Hola, buenas tardes. Por aquí Francisco Aver Merino para KDH. Bienvenido a Sevilla, Álvaro. Teniendo en cuenta los buenos números que tuviste el año pasado, entiendo que habrás tenido varias ofertas en el mercado. ¿Por qué te has decantado por el Sevilla, por esta oferta? Hola Francisco. Básicamente porque el Sevilla es uno de los clubes más grandes de España y de Europa. Creo que con eso ya te respondo todo. El tener una propuesta como es la de este club hace que todo lo demás ya no sea... No quisiera saber nada de otros clubes. Vengo a uno de los equipos referencia a nivel España, a nivel nacional y a nivel europeo. Poder representar este club tan grande con una afición tan especial como la que tiene el Sevilla es algo maravilloso. Es un sueño que pueda estar hoy aquí. Así que no tengo otra respuesta posible porque creo que con eso te lo digo todo.